MÚSICA Pues Salida Sorprende es la iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento de esta localidad Toledana para incentivar el comercio local y para hablar de ella y de alguna otra cosa más está con nosotros su alcalde, el alcalde de Fuensalida Santi Vera, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días encantado de estar con todos vosotros y vosotras ¿Por qué Fuensalida Sorprende? ¿Qué es Fuensalida Sorprende? Mira Fuensalida Sorprende surge como un proyecto de transformación digital del comercio en este caso del comercio de Fuensalida a través del cual vamos a rutinar comercios hosteleros y resto de servicios en torno a esta marca, Fuensalida Sorprende y ya tenemos casi 100 negocios registrados en FuensalidaSorprende.com pero sí quisiera decirte que deciros a todos que es algo más que una campaña es una plataforma útil para nuestros comerciantes y para nuestros visitantes que va a ir evolucionando y evidentemente surge en base a estos tiempos que estamos pasando, tiempos difíciles que son situaciones difíciles pero que es el momento de dar un paso adelante. ¿Cómo funciona? Podemos tener en nuestro móvil me imagino incluso la web de Fuensalida Sorprende? Sorprende, sí, sí, sí. No es una página institucional, no es una página institucional quiero dejarlo claro, es una página creada para unir al comerciarte con el consumidor además hacerlo de una forma agradable colorida, dinámica es una página web en la cual tú puedes planificar tu visita en Fuensalida que es como un centro comercial abierto un centro comercial al aire libre donde te puedes encontrar calzado, moda fotografía, informática centros de estética, pastelería restaurantes, bares, terrazas toda clase de servicios para que puedas planificar tu visita porque nosotros siempre decimos que Fuensalida está a un solo paso, a un solo paso de poblaciones como Madrid, como Talavera, como Toledo como Móstoles, como Yescas y ahora con Fuensalida Sorprende.com también estamos a un solo clic Porque Fuensalida no es solo calzados mucho más Está claro, Fuensalida tiene digamos que como una de sus señas de identidad y que por supuesto no renunciamos a ella sino que lo potenciamos que es el calzado puedo asegurarte, vamos y lo afirmo sin temor a equivocarme Fuensalida es de los sitios de España donde mejor calzado se hace un tipo de calzado artesano incluso mucho de ello hecho a mano que solo se puede ver aquí en Fuensalida ya no solo digo de toda España sino me atrevería a decir de todo el mundo pero es verdad que Fuensalida está en constante evolución en constante renovación por eso te digo que incluso fíjate, comentaba con amigos que es una de las poblaciones que puede tener más metros en terrazas para venir a tomarte algo ya no solo para tomarte una cerveza para tomarte un refresco sino para comer para tener comida a domicilio es decir, la verdad es que Fuensalida se está constantemente renovando y por supuesto hay un avance importante en moda hay un avance muy importante en moda en centros de estética todo lo que es la hostelería y la gastronomía y por supuesto como te decía en bares y en terrazas para que mientras vas de un comercio a otro para que esperas también que tu familia haga esa compra pues que mejor que tomarte en este caso una cerveza tomarte un refresco esperando agradablemente y disfrutando de Fuensalida y ahora más que nunca es recomendable estar al aire libre por esto de la pandemia por lo que Fuensalida es un buen lugar ya recibíais muchas visitas de muchos puntos de España sobre todo de las poblaciones más cercanas poblaciones grandes como Toledo Talavera y también Madrid mucha gente de Madrid y creo que en ese sentido pues también tenéis algo que contarnos Sí, mira además Fuensalida siempre ha recibido visitas evidentemente de todo lo que es nuestra región de todo lo que es sobre todo la provincia de Toledo pero evidentemente trabajábamos muy de cara al sur de la Comunidad de Madrid al estar en la zona norte de Toledo de hecho aprovecho para decirte para deciros aquí en Teletoledo que hace una media hora hemos cerrado la entrada de nuestra campaña Fuensalida sorprende.com en la Comunidad de Madrid incluso en el centro de Madrid y lo vamos a hacer de una manera como no puede ser de otra manera sorprendente nuestros vecinos de la Comunidad de Madrid a los que invito totalmente a visitar Fuensalida tendrán también toda la información de nuestra campaña y lo van a tener ahí a un solo clic a un solo paso en la Comunidad de Madrid como te digo cerrado hace media hora Son ya cerca de 100 comercios ¿no? los que están integrados en esta iniciativa Sí la verdad es que tengo que agradecer a todos los comerciantes el importante apoyo y la importante la verdad iniciativa que están teniendo son ya 100 comercios prácticamente 100 comercios los que se han adherido 100 comercios en los que tenemos mucha variedad como antes decía Fuensalida puedes venir a hacer de todo y la verdad es que el gran mérito es suyo quiero reconocerlo que el comercio de Fuensalida está poniendo todos los medios de prevención sanitarios evidentemente como decías tú también antes se recomienda el aire libre Fuensalida en este caso como un centro comercial al aire libre pues eso ahí lo tienes pero es verdad que quiero recalcar y quiero agradecer en este caso a los comerciantes de Fuensalida su valentía en este caso fueron de los primeros que abrieron con todas las medidas de seguridad y que cuando vengan a vernos aparte de tener el aire libre ustedes van a tener en todas nuestras tiendas van a tener absolutamente todos los medios gel, mascarillas distancia etcétera etcétera y les puedo asegurar que van a estar muy cómodos eso es muy importante en un momento ahora que estamos viviendo pues brotes de coronavirus por distintas partes de España ¿qué le están trasladando los comerciantes en este sentido? ¿están preocupados? ¿cómo es la situación? ¿cuáles son sus principales preocupaciones? Sí, bueno pues nosotros afortunadamente estamos en una situación bastante estabilizada respecto a los brotes y demás yo creo que afortunadamente Castilla-La Mancha es un sitio en el que hoy afortunadamente pues estamos medianamente tranquilos en ese aspecto nosotros estamos centrados sobre todo en la promoción de la campaña del comercio dado que no hemos tenido afortunadamente repito y espero que así sigamos no hemos tenido ningún tipo de rebrote ni nada estamos tomando todas las medidas de seguridad todas las precauciones y evidentemente la gente lo que tiene más que preocupación es precaución pero desde el primer momento es decir fue en salida y sus comerciantes han sido muy precavidos han tomado todas las medidas necesarias y desde el primer momento se ha puesto digamos la solución esperemos evidentemente que la situación evolucione de manera favorable no ya solo en Fuenzalí de Castilla-La Mancha sino en toda España y evidentemente nosotros lo que tenemos es precaución y estamos ocupados en que todas las medidas de seguridad todas las medidas sanitarias se sigan llevando a cabo como nos dice la autoridad sanitaria ¿Pueden ya hacer una primera valoración de estas semanas de campaña que llevan? Sí pues mira sorprendentemente nada más arrancar la campaña las tres primeras semanas han sido positivas siempre hay una semana más floja que otra dependiendo también del comercio pero las sensaciones son positivas la gente ha situado fue en salida en el mapa no solo de Castilla-La Mancha sino me atrevería a decir en el mapa del centro de la península y saben evidentemente lo que le estamos ofreciendo la variedad con la que se le estamos ofreciendo y la sensación es positiva nos está visitando gente yo hablo con los comerciantes hablo con muchas familias y me dicen que hay mucho movimiento que hay movimiento en este caso no solo ya todo el comercio comercio central sino también evidentemente nuestra avenida que es el principal escaparate comercial de fue en salida y sí hay sí hay bastante movimiento mucha gente de Toledo también aprovecho para dar las gracias a los toledanos y a las toledanas que están viniendo y se lo agradezco a venir a comprar evidentemente sobre todo los fines de semana y la sensación es positiva no obstante ahora vamos a un mes de agosto que siempre es diferente pero en el que nosotros vamos a aprovechar para volver a renovar va a haber novedades en la página web en fuencialidasurprende.com y como le digo no dentro de mucho también vamos a dar el salto a Madrid en nuestra campaña y eso va a suponer digamos nunca mejor dicho una palabra que estamos acostumbrados ahora a utilizar de manera negativa yo la voy a utilizar de manera positiva va a haber un repunte en el comercio de Fuencialidad van a aprovechar este mes de agosto tan peculiar para incentivar que venga la gente a conocer el buen producto artesanal que se realiza en Fuencialidad y disfrutar de otros muchos atractivos que tiene la localidad y en septiembre me imagino que también aprovecharán que hará buen tiempo preveemos para seguir incentivando este gran centro comercial al aire libre que es Fuencialidad además teniendo en cuenta que este año pues se van a quedar sin fiestas patronales en septiembre Sí, evidentemente y yo creo como muchos municipios es una decisión dolorosa que es suspender las fiestas patronales las fiestas de tu pueblo yo evidentemente no recuerdo ningún año en el que eso se haya tenido que hacer pero yo le planteo a todo el mundo por supuesto a mi pueblo que sea un esfuerzo para que el año que viene estemos mejor un esfuerzo de cara a que el año que viene nos citemos todos en las fiestas patronales del año 2021 y que los celebremos con el doble de ganas con el doble de trabajo también por nuestra parte pero que es un esfuerzo necesario que a día de hoy tenemos que hacer que creo que todo el mundo comprende que es de sentido común y que el año que viene pues ojalá nos podamos ver también estará Teletoledo como no puede ser de otra manera las fiestas de Fuencialidad si Dios quiere del año 2021 y que yo espero que ese esfuerzo merezca la pena esperemos que así sea seguro que sí mucha suerte con la campaña que seguro que la van a tener y hasta pronto gracias muchísimas gracias un placer como les digo están todos invitados Fuen Salida quiere ser la mejor carta de presentación de Castilla-La Mancha y agradezco por supuesto que esa ayuda esa gotita también la ponga una cadena una televisión como Teletoledo a la que siento como propia y que os agradezco siempre el buen trato que dais no solo en este caso la figura del alcalde sino a la figura de Fuen Salida 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 Gracias.